El parque central Miguel y da algo, casi un centenar de nicaragüenses, hondureños y salvadoreños con la intención de sumarse a la nueva caravana migrante que viene en camino, que partió el 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras, la cual podría estar ingresando a territorio mexicano el viernes 18 del mes en curso. Javier N., proveniente del país de Nicaragua, explicó que la posibilidad de internarse en el país con la nueva caravana, es la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, y perseguir a lo que muchos han llamado el sueño americano en caso de que puedan cruzar hasta los Estados Unidos. Cuestionado sobre la posibilidad de iniciar su trámite de regularización con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, dijo que es bueno, sin embargo tendrían que esperar, al igual que sus compañeros hondureños por un periodo de tres meses, algo que no les conviene, cuando pueden seguir su tránsito acompañado del nuevo grupo. Por último, comentó que su ingreso, lo hicieron a través del río Osuciate la tarde del martes 15, llegaron a Tapachula por la noche, en donde no tuvieron problema alguno, durante todo este tránsito con las autoridades migratorias.